Recibí un mensaje diciendo que gané la lotería de visas y sólo tengo que pagar para completar el trámite. Bueno, existe un programa de visas de diversificación pero no se envían mensajes por correo electrónico a los postulantes. Tenga cuidado porque se han cometido muchos fraudes con sitios web que parecen ser oficiales pero no lo son y que además piden dinero para realizar el trámite. Postularse es completamente gratuito y para ello debe ingresar en el sitio oficial del programa y allí también podrá saber si ha salido sorteado o no en la lotería.